Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más del Ni No Kuni Y bueno, he estado haciendo misiones secundarias Y he estado farmeando un poquito Vale, quiero que veáis, he hecho algunas cacerías Y solo hice un par de misiones secundarias Y como estáis viendo ya tengo una cartilla Y me faltan cuatro sellos para tener una segunda cartilla Esto... Sí, sí, lo que tú digas Recordáis la misión de aquí que era una mujer que quería que de las cactusas consiguieramos una hoja de arco iris Pues ya hice esa misión secundaria Y después había esta niña de aquí, ¿vale? Quería que le construyera un arma, o sea, una daga En la alquimia, en la marmita, ¿vale? No sé si acordáis que con el genio podemos crear, tanto experimentar como seguir fórmula Y la chica nos dio... Nos dio pues estas... Nos había pedido un corta velas Y entonces nos dio pues para poder construir nosotros ahora estas armas Así que estupendo y maravilloso Otra cosa, os voy a enseñar cómo iban los personajes Oliver está al nivel 26 Tidus tiene la primera transformación al nivel 23 Zack la primera transformación al nivel 21 Valery la primera transformación al nivel 21 Estela está al nivel 24 Bronco con su primera transformación está al nivel 23 Zephyro con su primera transformación al nivel 19 Y pajarraco con su primera transformación al nivel 19 También fui al mugi y conseguí la misión del chico aquel que nos estaba pidiendo Que capturábamos al banano verde, ¿vale? Que era este unimo que parece un racimo de plátanos Y al del turbante Pues ya lo capturé, fui y completé la misión ¿Vale? Y ahora nos vamos a continuar la historia principal También había hecho dos cacerías si no recuerdo mal Simplemente había luchado con dos monstruos De los que habían pedido Y ahora pues vamos a ver la historia principal Aquí todo el mundo va en bañador Sí, no me extraña que lo llamen el paraíso marítima del sur Mira, nos van bien vestidos Eh, oye, ¿cómo que nos vamos bien vestidos? Solamente porque nos vamos enseñando Y además que por lo menos Estela Va en cierto modo veraniega, ¿no? Con ese top y tal, bueno ¡Cállame el educado! ¿Y? Válgame, es como volver a revivir Villacasca A ver Caracoles Exacto, ¿recordáis que la primera vez que habíamos ido Eh, con Oliver Con Oliver Al, al, al castillo Al castillo Al castillo del gato Eh, a Villa Cascabel Pues la gente nos miraba mal Porque obviamente llevamos ropa de otro mundo Que era nuestro mundo actual ¿Qué pasa? ¿Qué es todo este alboroto? Ah, alcalde, justo la persona que necesitábamos ¿Qué tenemos aquí? Supongo que habéis venido a visitar la ciudad, ¿no? Pues debéis saber que todo el que entra en este lugar Está obligado a llevar el atuendo adecuado Un bañador ¿En serio? ¿Perdona? Esto Pero si no estamos pensando en mudarnos aquí Solo estamos de paso De todos modos hay que cumplir la ley No podemos revivir los días así Y algo del pasado Cuando estuvimos Cuando tuvimos serios problemas Eh, ¿cuánto lamento? Nadie lo diría ahora ¿Es un lugar tan tranquilo? Fue una época muy triste Viajeros de todo el mundo Vienen a Porto Bikini Y los viajeros no siempre están de acuerdo Los hombres demás son afables Pero pierden los papeles a la mínima Si no se les vigila Se montan unas peleas de locura ¿Y eso qué tiene que ver con el bikini? O sea, si yo no quiero estar en bikini No estoy en bikini ¿De qué vas, tío? Por este motivo Ideé un método para preservar la paz ¿Ir en pelotingas? O sea, ¿eso es preservar la paz? Seguro que ya habéis adivinado de qué se trata Pues... Hacer que todo el que esté en la ciudad Vaya en bañador ¡Guau! Y así se acabaron los problemas en el mundo ¿Vale, gente? Y todos en bañador fue en la vida ¡Oh! A este tipo le falta un árbol Y de qué sirve eso Si puede saberse Muy bien, Drippy Muy bien, muy bien Pues... De mucho, querido duende En un bañador es imposible esconder un arma ¡Ho! 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 ¿En serio? ¿De verdad? Eh... No hace falta... Tener un arma Para buscar pleito en sí ¿Sabes? Si la gente se pelea Se pelea tal cual Como sería esa piña limpia ¿Qué más da un arma? O sea... Y vengan de donde vengan Todos los que llegan aquí Tienen que vestirse igual Aunque vengan de Almugi De Villa Cascabel O de la isla más lejana del norte Cuando se ponen el bañador Se convierten en ciudadanos De Puerto Bikini Vaya, eso es interesante Pero es una idea un tanto extraña ¿Cómo convenció a todo el mundo? ¡Ho! 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 Al principio todos me chata... Me tachaban de ridículo Nadie apoyaba mi plan Pero no vacilé Me mantuve firme en mi decisión Y dejé a un lado el resentimiento Y la frustración ¿Y por qué logré hacer alarde De tanta moderación? Porque tenía un sueño El sueño de lograr la paz En mi ciudad natal Pero que la paz No se consigue estando en bikini O sea... Vaya, ¿y yo que pensaba Que se vestían así Porque hacía calor? Sí, yo también ¡Ho! 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 No soy los primeros Que lo piensan Pero eso demuestra Lo pacífica Que es ahora nuestra ciudad Ese malentendido Tiene hasta gracia Ahora lo comprendo Deberíamos respetar Los deseos de la carta Y vestirnos como los demás ¡Perfecto! Quiero convertirme En ciudadana de Puerto Bikini Bueno, si no hay más remedio Pero yo he... Yo no he traído bañador ¿Y vosotros? ¡Ho! 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 No te preocupes, pequeño Tenemos una amplia variedad De bañadores Preparados para visitantes Venid conmigo a casa ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea... Brutal ¡Venidme, Oli boy! ¡Lo veo en este pequeño número! ¿Eh? ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¿Qué piensas? Siento llegar tarde Estela, aunque seamos hombres No somos ajenos Al deslabrado Vestir de una moza ¿No es cierto, Oli? Pues sí, supongo Ya somos ciudadanos de Puerto Bikini Echemos un vistazo Muchísimas gracias, señor alcalde ¡Ho! 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 Podéis quedaros los bañadores Y ponéroslo cada vez que nos visitéis Y ahora por fin os puedo decir Bienvenidos a Puerto Bikini ¡Gracias! Bueno, ya podemos ir a buscar un dichoso barquito ¡Qué manera de perder el tiempo, oiga! ¡Ting! ¡Oh, por Dios! ¡Hemos conseguido un bañador! ¡Madre mía! ¡Mirad, Drippy! ¡Por favor! ¡Por favor! Vale, vamos a ver Hola, hola Disculpe, señor ¿Es usted el capitán de este barco? Lo soy, jovencito Capitán y maestro de quienes en él navegan Capitán, tiene un barco precioso Bien que lo sé yo Es el más hermoso de los siete mares ¡Arr! No hay un barco más elegante ni aterrador Surcando las aguas ¡Arr! Y su nombre es igual de elegante y aterrador Pues se trata de la legendaria Vaca Marina Eh... Sí, es muy aterrador La Vaca Marina se acerca ¡Tan, tan, tan! ¡Oh, my gosh! Capitán, quería pedirle un favor ¿Usted no permitiría viajar a bordo de su barco? ¿Cómo? ¿Queréis viajar a bordo de la Vaca Marina? ¡Tan, tan, tan! ¡Tenemos que llegar a Otonia! Quieta ahí, jovencita ¿Tú te crees que puedes entrar aquí Como Pedro por su casa? ¿Quién te has creído que eres? ¡Eh! Solo le faltaba hacer ¿Eh? ¡Mmm, mmm, mmm! ¿Quién te has creído que eres? Bueno, capitán, yo... Verá, capitán Y debo decir que tiene una planta de capitán Que ya querrían muchas Verá usted Aquí este joven que tiene ante usted Ya sé que suena trola Pero escuche lo que le voy a decir, ¿vale? Este molesto crío poca casa Que por cierto se llama Oliver Se dispone a salvar el mundo Y le acompaña a su escudero Un servidor de nombre Drippy Alto gran maestro de los duendes Ah, y yo soy Estela ¿Eres un duende? He viajado por todo el mundo Y jamás había visto uno Veamos, muchacho ¿Viajas para salvar el mundo Acompañado de un duende? ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces seguro que mi barco no basta Dos barcos, lo menos ¿Qué digo? ¡Una flota entera! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto... ¿Entonces podemos viajar con usted? Claro, muchachote En cuanto me enseñes un salvoconducto De nuestra querida Bacalifa La eminente Lola Después de todo Navegamos por su gloria Y por la gloria de Almugi Si la Bacalifa considera oportuno Darte permiso para subir a bordo Yo no os negaré nada De acuerdo, capitán Vamos ahora mismo a por esa carta ¡Ja, ja, ja! Admiro tu determinación, muchachote Pero me temo que la cosa no es tan fácil Aunque la verdad es que para salvar el mundo Solo necesita un momento de inspiración ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! A mí me da que no nos cree ¿Verdad? No importa Solo tenemos que demostrarle que se equivoca Si le traemos el salvoconducto Tendrá que creernos Pues vamos a buscarlo al Mugi Con que la Bacalifa Lola, eh Me pregunto cómo será Me muero de ganas por verla Con lo que me gusta a mí la sangre azul ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, pues tenemos que regresar al Mugi Esto Eh... Nos vestíamos automáticamente, creo No me acuerdo No me acuerdo si nos vestíamos automáticamente O si tenemos que nosotros vestirnos O si no, no pasa nada En bañador, ¿vale? En bañador Nos presentamos ante la Bacalifa Y ya está Y no pasó nada, hombre Vamos Vale, esto Tenemos que ir al Mugi Sí Vale, vale Aquí por lo menos estamos vestidos Dios mío Qué música, Dios mío Sé que me repito mucho Pero es que... Da gusto, ¿sabes? Cuando sales a un sitio Y estás caminando por el mapamundo Y está esa música Vale, dos empapiedras Empapiedras, madre mía Me trabo yo solo La, la, la Déjame, 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 déjame ¡Maldita sea! ¡No! Eso es porque no tengo el bañador, ¿vale? Si hubiera tenido el bañador No hubiera pasado nada ¿Hala, en serio? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Estupendo y maravilloso! ¡Coge eso! Vale, venga, venga ¡Vamos, vamos! Vale, pues bueno Vamos a ir a visitar a la reina Y yo creo que Bacalifa Os da una idea Más o menos De qué animal es Y Recordad que en Villa Cascabel El rey era un gato Y aquí En Almugi La reina se llama Bacalifa Lola Así que Os hacéis una idea Y tal, ¿no? Aquí los reyes son animales ¿Os dais cuenta? ¿A dónde tenemos que ir exactamente? ¿Tú te lavas las orejas? Pues a donde está Lola Califa O sea O sea Al palacio Chavala, al palacio Que no te enteras, tío Está al otro lado de la plaza Yo te enseño el camino Oliver ¿Qué pasa, Estela? Nada Que por un momento Tenía la sensación De que nos estaba siguiendo a alguien Seguro que no es nada Perdonad Seguimos ¿Vale? Vale Por la barba del poderoso Las líneas regias La majestuosa Curvatura nasal Esa nariz Es idéntica Igual que la suya Perdón Ah, perdón Por favor Tienes que dejarme observarla ¿Qué? ¿Quién es usted? ¡Socorro! Ay, discúlpame Soy un humilde artista Estoy pintando el retrato De alguien con quien guardas Un parecido sorprendente ¿Me parezco a la persona De su retrato? Absolutamente Y por desgracia No la puedo ver En carne y hueso ¿Me permitirás observarte Un poco más? Qué pervertido Y tal, ¿no? Bueno Si no hay más remedio Adelante, ¿sabes? O sea Si no hay más remedio Pues vale Ok ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver Si Es más bien así Si La clave es la mandíbula Si, ya veo Gracias Estoy en deuda contigo Ya sé lo que tengo que hacer Para completar mi obra maestro Mi obra maestra Te lo agradeceré eternamente Vale, vale No hay de qué tal Tengo que volver a mi estudio Inmediato Adiós Y así Y así por la cara ¿Vale? Uy Me pregunto Quién será esa persona Que se parece tanto a mí O sea Quién sea La artista Piensa que es muy hermosa Válgame Estos artistas Son un tanto intensos Y más raros Que un perro Vestido de farales ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Da igual Que era un poco rarito Nada más ¿No os parece? Que veo visiones Pues nada Cierro mi boca Se acabó Bueno Es hora de irse ¿No os parece? Eso Vamos Vale Así Por la super carísima ¿Vale? Vale Pues tenemos que ir recto Que era por la única zona Donde Donde no podíamos pasar Y ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Este es el Medium ¿Vale? ¿Dónde está? Medium Me alegro de volver a veros ¿Qué tal? ¿El desierto? ¿Divertido? ¿Divertido? Era un horno Un horno para ti, charlatán Yo soy un fantasma Y los fantasmas no pasamos calor Ahí queda esa ¿Qué haces aquí, Horacio? Estoy observando estas fuentes Son sorprendentes Sale leche Toda la leche que uno quiera beber Almugui es famosa por eso Pero el olor a especias Que viene de ese puesto de comida Se mezcla con el de la leche Es extraño Eso crees A mí me gusta Oliver Todavía hay un montón de hechizos Que no conoce Sí, me estoy esforzando Pero es que Mi bademekun del mago está Le falta casi toda la página ¿Le faltan páginas? Ah, sí Tuve que darte la página de Medium ¿Verdad? Sí Cuando Adripi me lo dio El único hechizo que había dentro Era el del portal ¿De verdad? ¿Habían arrancado las páginas? Seguro que eso fue cosa del mezquino de Shada Bueno, te ayudaré a recuperarlas ¿Te parece? Bárbaro Generosidad Raudales Quizás me equivoqué Cuando dije que eras un enano agarrado Bueno, no os lo voy a dar así sin más No os hagáis ilusiones Primero Oliver Tendrás que demostrar Sus dotes de comprensión de mago El bademekun del mago No solo está lleno de hechizos También hay historias recopiladas Por los sabios A lo largo de los siglos Pero seguramente también Están agarrancadas Después de todo Las historias son muy poderosas Y podrían animar a la gente A enfrentarse a él Allá vamos Te daré una para que empieces Léela Es una de mis favoritas El príncipe cobarde Y el león Vale Ok Estupendo y maravilloso Estupendo Ya vamos En la historia hay unos cuantos personajes ¿Lo recuerdas todo? Dime que personaje era el tercero más pequeño El príncipe El rey El dragón del este O el dragón del oeste Era el... No, no me lo he leído No me lo he leído Me has pillado Me has pillado ¿Vale? Vale Es que lo que tiene este personaje Horacio Es que lo encontraremos En casi cualquier ciudad Que vayamos visitando A lo largo de la historia Y nos dará pues Ciertos relatos Para nosotros leernos Nos los hará una pregunta Y él nos dará hechizos Vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar El tercero más pequeño A ver ¿Dónde era? Va de Mekun Va de Mekun Los relatos ¿Dónde estaban los relatos? Magia, alquimia, equipio Equipio ¿Sabes? Toma ya A ver ¿Es esta? El príncipe y el cobarde Vale, vale A ver, a ver Ersunabe Es un príncipe de nombre Tamalo Tamalo Ágil de mente Pero débil de espíritu Y su padre era un soberano valiente Fuerte y sabio Amado por sus súbditos Pero la nobleza de su progenitor Solo servía para debilitar Los ánimos de Tamalo En una ocasión Su padre le dijo Hijo mío Se acerca el día de mi retiro Y ese día te convertirás en rey Los sentimientos del príncipe Estaban divididos Por un lado se alegraba de la noticia Pero también le inundaba Un terrible pavor Pues carecía del espíritu necesario Para acceder al trono Se paseaba crispado por el castillo Sumido en sus pensamientos Cuando se encontró Ante la presencia De un temible león El príncipe trató de huir Pero el león No tuvo que esforzarse Para atraparlo con su garra Levantarlo hasta sus fauces abiertas Y tragárselo de una pieza Al principio el príncipe pensó Que aquello era el fin Pero comenzó a reconsiderar su situación Por lo menos yo no tengo que convertirme en rey Pensó el príncipe Respiró hondo y le dijo al león León poderoso Soy el príncipe de este país Y dentro de dos días Debía convertirme en rey Puesto que vos me habéis engullido Ahora sois vos Quien debéis ocupar el trono Así que rey Respondió el león Pues mala idea no me parece Atoseguido el príncipe Guió al león De vuelta al palacio Los cortesanos Se quedaron pasmados Al ver a entrar al león Pero el príncipe Les suplicó Desde las tripas Y así fue como el león Fue proclamado rey La fiera demostró Tener gran habilidad Para las tareas reales Siempre que se producía Una disputa en su reino El león no tenía más Que lanzar un feroz gruñido Basta de quejas Os comeré vivos Si una inundación Derrumbaba un puente El león no tenía más Que derribar un árbol Con sus garras Y colocarlo Y colocarlo Atravesado sobre el río El león era completo Ignorante En los asuntos De tributos Y temas legales Pero si surgían Problemas de esa índole El príncipe Tamalo Le hablaba desde el interior De su estómago Y le proporcionaba Una solución sensata Dos dragones Pasado un tiempo Llegó hasta los oídos Del rey La noticia De que habían dos dragones Devastando Los límites oriental Y occidental Del reino Sus súbditos Estaban aterrorizados Y esperaban Que su soberano Los liberara De tan terrible desgracia Por lo que el rey Anunció Que él mismo Se haría cargo De esos dragones Pero ni siquiera El fiero león Tenía posibilidad Alguna de victoria Ante tan temibles Tan terribles Bestias Querido morador De las montañas Ah Querido morador De las entrañas Que sugerís vos Que haga ahora El príncipe Tamalo Reflexionó Sobre la pregunta Del león Y le ofreció Con todo lujo De detalles El plan adecuado El león Se dirigió Hacia el este Hacia la parte Del reino Que estaba Siendo devastada Por el dragón De mayor tamaño Y le rugió A este En su espantosa Faz El dragón De mayor tamaño Vale Era el tercero Más grande O más pequeño No me acuerdo Dragón Muy pronto Acabaré con vuestra vida No os temo Porque por grande Que seáis Nunca podéis devorarme Ja Ja Se mofó el dragón Eso lo veremos Acto seguido Se trago al león De una sola pieza Desde el interior De las entrañas Del dragón El león dijo Dragón Ahora sois vos El rey De estas tierras Por lo que es Vuestra obligación Como soberano Acabar con el dragón Que está devastando Al lado oeste De vuestro reino Al principio El dragón Hizo caso omiso Pero cuando vio Como su alrededor Los humanos Se inclinaban Ante él Con deferencia Ya que De antemano El príncipe Tamalo Les había pedido Que lo hicieran Decidió cumplir Con su obligación Se dirigió A las montañas Occidentales Y acabó Con el otro dragón A continuación El león Comenzó a rascar Al dragón Desde el interior De sus entrañas Ay Me duele Me duele Gritaba el dragón Mientras arrastraba Por el suelo Agonizante Tened piedad Os lo suplico A lo que el león Replicó Si no deseáis Sufrir este dolor Debéis prometer No volver a causar Prejuicio alguno A los habitantes De este reino Ay sí sí Lo prometo Replicó el dragón Jimoteando Pero el dragón Era una bestia astuta Y el príncipe Tamalo Sabía que rompería Su promesa En cuanto el león Emergiera de sus entrañas Por eso le dijo Al león Que sacara La valla Del murmullo Que le había pedido Que trajera Y colocara Dentro del dragón Esta valla Era conocida Por su capacidad Para emitir Unos sonidos Que simulaban A alguien Mascullando Para sí Con la valla Del murmullo En sus entrañas El dragón No sabrá Que el león Ha escapado Pensó el príncipe Tamalo Esa noche Mientras el dragón Dormía El león Salió y regresó A palacio El dragón Dejó en paz Por siempre Al reino Y a sus súbditos Un nuevo rey Tras diez años De paz En el reino El león Le dijo Al príncipe Tamalo Morador De mis entrañas Es hora De que salgáis De ahí Deseo que ocupéis Mi lugar En el trono El príncipe Tamalo Se sorprendió Y replicó En tono tembloroso Temo no tener El temple necesario Para ser un rey Pero vuestras decisiones Durante los últimos Diez años Han sido siempre acertadas Insistió el león Por acertadas Que hayan sido Yo soy un cobarde Objetó el príncipe Tamalo Si actué con decisión Fue porque me protegía Un fuerte y feroz león Pero el león Hizo caso Miso Con un tremendo estornudo Expulsó al príncipe Tamalo De su estómago El muchacho Llevaba diez años Sin ver el mundo exterior Y le costó creer Lo que estaba viviendo La melena del león Era completamente blanca Y se le había cubierto El rostro de arrugas Encerrado en sus entrañas El príncipe no podía ser Consciente De aquellos cambios Como podéis observar Con vuestros propios ojos Dijo el león Me he hecho viejo Lleváis diez años Morando en mis entrañas Ni una sola vez Me habéis arañado A mí me habéis causado Ni me habéis causado Daño alguno Como le hice yo Al dragón Aunque podríais haberlo Hecho en cualquier momento Los cortesanos Y sutilitos De este reino No me aceptaron Por mi fortaleza Me aceptaron Me aceptaron Porque me he entregado En cuerpo y alma Y vos también Lo habéis hecho Vos sois el verdadero Soberano de esta tierra No carecéis de temple Os lo juro Os lo aseguro En el palacio Todos le rogaron Al príncipe Tamalo Que aceptara el trono Príncipe Tamalo Todos estamos Profundamente agradecidos Por lo que habéis hecho Nuestro país Necesita un soberano Como vos Al escuchar estas palabras El príncipe Tamalo Sintió el coraje De crecer en su interior El rey Tamalo Se entregó aún más A su pueblo Y a pesar de que El león se había retirado Continuó viviendo En el palacio Junto a él Aunque en estos tiempos Muchos países Están gobernados Por animales En la antigüedad Todos los reyes Eran humanos Así es El majestuoso león Que protagoniza esta historia Fue el primer rey animal Y desde entonces El mundo nunca ha vuelto A ser el mismo ¿Vale? Y eso explica ¿Vale? Eso explica El por qué ahora Reinan animales ¿Vale? Pero antiguamente Reinaban humanos ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Vale Según creo Creo ¿Vale? Que El dragón Es el tercero Más pequeño Porque El primero Es el humano El segundo No El segundo Es el león Y el cuarto Es el dragón grande Entonces El dragón Del oeste O del este No me acuerdo ¿Cómo era? El dragón Eran dos dragones ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Un nuevo rey Aquí dos dragones El mismo sería cargo De esos dragones ¿Dónde era? ¿Dónde era? Al este Hacia la parte del reino Vale El dragón del oeste Se supone que es ese El tercero más pequeño Hola 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 Sí Eh Dragón Eh Quita Quita A ver Sería Eh No sé si tengo que poner El dragón del oeste O dragón Dragón Eh Del Oeste O Es T Correcto Impresionante Toma ya Tu comprensión de mago Debe ser casi tan buena Como la mía Te dije que te ayudaría A completar tu bademekun Del mago ¿No? Aquí tienes Remedio Arregla los efectos Producidos por Venenos Y toxinas Gracias Horacio Creo que la pregunta Era un poco cruel Pero al final Ha sabido responder En eso consiste ser mago Aprender a observar Hasta el más mínimo detalle Y comprender Lo que está sucediendo Basta de sentencias De ancianos Sábelo todo Si eres tan crío Como Olir ¿De veras? No, no creo Al menos no lo parezco ¿Qué quieres decir con eso? Es extraño Siento como si me olvidara algo Algo muy Pero que muy importante No importa Es increíble Lo que ha cambiado Este lugar Voy a ver si hay Otras ciudades En el mundo Que también Hayan cambiado Tanto Creo que La próxima vez Me iré A un paraje Con brisa marina Aunque no pueda sentir La brisa en la cara Por lo menos disfrutaré De las vistas Nos vemos ¿Vale? ¿Os acordáis que en Villa Cascabel Os dije Estar atento a este chico Porque este chico Lo volveremos a ver Y es cierto Que a Horacio Lo vamos a ver Durante A lo largo De toda la historia Porque Son como misiones secundarias Pero Pero que están muy interesantes Y como él dijo O sea Dripi le dijo Pero si eres tan crío Como Oliver ¿Vale? Y Horacio dijo No Que yo sepa No Y dijo ¿Cómo es que estas ciudades Han cambiado tanto? No sé si Si lo pilláis ¿Vale? Pero Quizás no sea tan crío Como aparenta ¿No? Pues vamos allá Vamos a por la historia Bárbaro El palacio Entramos Alto No podéis pasar ¿Creéis que podéis entrar Sin más En el palacio De la venerada Abba Califa? ¿Qué pasa aquí? Maestro Abdul Estos Vribones Estaban intentando Entrar en palacio Sin permiso ¿Es eso cierto? Espera ¿Tú no eres la hija De ese vendedor De bananas? Yo soy Abdul Vizir De nuestra Adorada Abba Califa Valoramos mucho Los esfuerzos De tu padre Por suministrarle Bananas A su majestad Me había dicho Que estabas Enferma Parece que te has Recuperado Sí Ya estoy mucho mejor Gracias Me alegra oír Esa noticia Dime pequeña ¿Qué te trae a ti por palacio? Verá señor Necesitamos un barco Y no podemos subir a uno Si no llevamos un salvoconducto De Baca Califa Así que tus amigos Si tú queréis ver mundo por mar Como os comprendo Me encantaría solicitar Me encantaría solicitar Audiencia en vuestro nombre Pero ¿Sucede algo? Me temo que la Baca Califa Está indispuesta Muy a mi pesar En estos momentos No es capaz de escuchar Las peticiones De sus súbditos Oh, qué lástima Lo siento Pero Ha dicho expresamente Que nadie la moleste Durante la merienda Bueno, pues Esperaremos a que termine Ya, pero es que La merienda va Seguida De la segunda comida Y después Y después Mejor dicho Madre mía ¿Hay algún momento En que no esté comiendo? Lamentablemente El hambre milagrosa De su majestad La hace comer Incluso cuando duerme Por eso Me veo obligado A procurarle Su manjar favorito Durante todas mis horas De vigilia Tengo que irme ¿Su manjar favorito? ¿Cuál será? Disculpadme Tengo que organizarlo Todo antes De que se agote El suministro del mercado Siento muchísimo No poder concederte La ausencia Diablos Me va a pillar el toro Si no lo preparo Su majestad La siguiente comida Tiempo se pondrá Hecho una furia El maestro Antul Ha hablado Abandonad este lugar Parece que no tenemos Elección, Oliver Vamos a... Vamos No, vamos Ya volveremos más tarde Entonces La vaca alifa Tiene un plato favorito Seguro que si Descubrimos cuál es Y se lo llevamos De regalo Nos permitirán verla Buena idea Estela Pero no sabemos Cuál es su plato favorito Ale, tú sabes Cómo nos podemos Enterar, ¿verdad? Pues... Venga, Soquete Nos vamos a tu mundo Y encontraremos A su alma gemela Claro Si encontramos A su alma gemela Descubriremos Que es lo que más le gusta A la vaca alifa Pero... ¿Cómo vamos a encontrar Al alma gemela De la vaca alifa? No la he visto nunca Es verdad Primero tenemos Que saber Qué aspecto Tiene la vaca alifa Pero no podemos Sea verla Pero... Si no podemos verla ¿Cómo vamos a saber Qué aspecto tiene? Cuando era pequeña La vi en un desfile Pero hace tanto tiempo Que no recuerdo nada ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué incordio! No sabemos Cuál es el plato favorito De la vaca alifa Ni tampoco ¿Qué aspecto tiene? Tengo que confesar Que yo también Me he quedado sin ideas Vale De tanto pensar Me ha entrado Jaqueca Tengo una idea Vamos a Felinos Sueños Y lo consultamos Con la almohada Vale La verdad Es que estoy Un poco cansado Felinos Sueños Está junto A la entrada De la ciudad Estupendo Vamos a descansar Un poco Vale Estupendo Vale Sí Madre mía Madre mía Hola Pasamos de ti Como el que no quiere la cosa Madre mía Vale Pues como vemos Es automático ¿Vale? Lo del bañador No me acordaba de eso La verdad Lo del bañador Es automático Que ya directamente Se supone Que cuando vamos A Puerto Bikini Automáticamente Se pone El bañador Esta misión Fue la que hice ¿Vale? Este señor Que lo veremos También a lo largo Del tiempo Nos pedirá Que capturemos Ciertos únimos Y tenemos que Llevárselo Para que él Simplemente Los investigue Y nos dése ellos Hola Queremos dormir Tengo sueño Bienvenidos a la pala de la pala de la pala de la pala de la pala Establishment Oh my I must apologize Please You must excuse me Is it finished? Is it really finished? The paint is scarcely dry But it is completed at last Oh How I belong to see it Now Please Hang it over here Isn't that the artist who Yes it is I wonder how his picture turned out At last The grand unveiling Oh My beloved Khalifa So the person He thought I looked like Was A Khalifa That's fancy It's not everyday You get compared to royalty Now feast your eyes upon The divine beauty Of her most admired Mujjastin ¿Huh? But that's Vale O sea Vio a Estela Y dijo Oh si se parece a esa belleza No se que No se parece en nada Perdona No se parece a absolutamente nada Vale Así que Estela debe De quedarse en plan de Me ha insultado O algo por el estilo Y vemos que Eva Khalifa Sabemos Sabemos A quien se parece Esa señora En nuestro mundo Eh Encargata No encargada Encargata Oh es divino Verdaderamente divino Su incomparable belleza Es tal Que quita el aliento ¿Te gusta? Gustarme Vale tres veces Lo que me Lo que te prometí Pagarte por él Por las barbas Del poderoso ¿Eso crees? Pero el trato Está cerrado Otro vez Será Miau Vaya Disculpe Vale O sea ¿Sí? Ya no me parezco En nada A ella ¿Eh? Usted dijo Que me parecía A ella Ah Me entendiste mal Jovencita No es un retrato Tuyo Es simplemente Dripi Eh ¿Qué pasa Ya vale Esto se está Poniendo interesante Tenemos que ir Inmediatamente a Motorbike Acabo de descubrir A quien tenemos Que ir a ver ¿Ah sí? Ya lo creo La señora Leila Es el alma gemela De la Bacalifa Claro Deberían darte Un premio Muchacho Gracias Dripi Lo supe En cuanto vi el retrato De verla Pues ya tardamos De repente Ya no estoy cansado Ni yo Venga Estela Venga Tenemos que irnos ¿Qué? Bah Yo no me parezco En nada a ella ¿Tú me ves tan gorda? Yo no estoy gorda Enfadada Desde luego Si que estás ¿Qué dices? Yo no estoy enfadada Sí Claro Yo soy modelo De pasarela Anda Que mejor La dejamos tranquila A ver si se calma Eh Buena idea Vale Pues entonces Vamos a viajar Que no Eso no Eso no Vamos a viajar Vamos Eh Por tal Por tal Arriba Hasta el infinito Y más allá Vale No sé si os acordáis De quién De quién es Vamos Eh Aquí Justamente Aquí no Aquí Vale Leila Milbar Vale Que tiene una foto De una vaca Encima Que Porque suele vender leche Y da la casualidad De que su gato Es el alma gemela De Del rey De Villacascabel Y ella Es el alma gemela De la reina De Almugi Vale Estos dos Son de la realeza Está clarísimo Madre mía Uy la puerta Está cerrada La tienda La tienda La tienda Todavía Está abierta Si Esperamos aquí Seguro que viene enseguida Ya casi es hora de abrir Viene alguien Su alma gemela Oh Hola Oliver Marta Hola ¿Cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? Si Todo gracias a ti Oliver ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas algo de la tienda? Espera Ahora te abro Eh ¿Quién es esta chica? Siento como si Como si la conocieras Sí Y además se parece a mí Es como si me hubiera Reencontrado con una armada gemela Se parece a mí Mucho más que esa vieja La califa ¿Qué pasa? ¿No puede verme? Eres muy observadora No No puede verte Ni a mí tampoco ¿De verdad? ¿Soy invisible? ¿Qué sensación tan rara? Claro que eres imbeceler Eres de otro mundo Eh ¿Qué? ¿Oliver? ¿Has dicho algo? Esto No, no Nada Por cierto Marta ¿Qué haces en la tienda De la señora Leila? Ahora trabajo aquí Mi madre y la señora Leila Son amigas Y cuando se enteró De que me encontraba mejor Me dijo que viniera a trabajar Para ella ¡Qué amable! Dime Marta ¿Está la señora Leila por aquí? Claro Ahora está entrenando Pero volverá pronto ¿Qué dices? ¿La señora Leila Entrenando? Sí Ha empezado a correr ¡Oh my god! ¿Está a régimen? No Tontorrón Haz ejercicio Para así poder Comer más ¿Cómo? Comer más Hola Marta He vuelto Vaya, vaya El pequeño Oliver Hola cielo Buenos días Señora Leila Marta Ya no puedo esperar ¿Te importaría? Claro Señora Leila Enseguida se lo traigo Oh no No puedo esperar tanto Tengo un poco en la tienda Querida Tú quédate aquí Fuera Y limpio poco Caramba Nunca había visto a nadie Tan obsesionado Por su plato favorito ¿Qué ha sido eso? ¿Ha dicho? ¿Plato favorito? Válgame, Oli Tengo el palpito De que esta tiene El mismo entajo Que la vaca alifa Tienes razón Vamos a descubrir De qué se trata Hasta luego Marta Tienes razón Es sorprendente, ¿verdad? Sin duda, no tenía ni idea. No sabía que estuviera tan obsesionada. Cuando está comiendo queso es mejor no acercarse. Ahora ya lo sé. ¡Morto! ¿Morto? Creo que me necesita. Será mejor que entre. Hasta la próxima. Caracoles, ¿qué hacemos ahora? La tienda de la señora Leila es el único lugar de la ciudad donde venden queso. ¡Olivec! ¿Qué pasa? ¡Hola, Sandra! Necesitamos un poco de queso. ¿Queso? Exacto, es la comida favorita de la Bacalifa. ¿Con quién está hablando? ¿Vale? Es curioso, ¿vale? Porque Oliver está en su mundo. Pero ninguna de estas personas, o sea, las personas de su mundo pueden ver a Drippy ni a Estela. Y a su vez, ni las personas de su mundo, de Oliver, ni Drippy ni Estela, pueden ver a Sandra. ¿Sabes? Es como, wow. Debes ser su amiga imaginaria. Ya estamos otra vez. ¿Cómo dices? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacer queso? Sí. Con tu magia. Montones de queso. Pero yo no sé. No tengo ni idea de cómo se hace el queso. Claro que sí. Inténtalo. ¿Intentarlo? ¿De verdad crees que es tan fácil? Sí. Pero, ¿tengo un hechizo para hacerlo? ¡Eh, espera! Ha desaparecido. Te diviertes hablando con tu amiga imaginaria, ¿vale? Más que con los de carne y hueso. ¿Qué dices? ¿Una amiga imaginaria? ¿Te refieres a Sandra? ¿Sandra? ¿Quién es Sandra? ¿Cómo que quién es? Pero si estaba aquí. Pues yo no he visto a nadie. A lo mejor solo puedes verla tú, Oliver. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Bueno, a lo mejor es como lo de que Marta no pueda verme, pero yo a ella sí. Madre mía. Quizá tengas razón. Yo tampoco he visto nunca a esa Sandra. Bueno, Oliver. ¿Y qué te ha dicho Sandra? Ah, sí. Me ha dicho que use mi magia para hacer queso. ¿Qué? Pues en mi pueblo para eso hacía falta cabra. Oye, esa María Sentencia es muy timidita. Pero no le importa dar consejo. ¿Crees que no funcionará? No, chaval. Funcionará. Lo bueno de la magia es que lo imposible se vuelve posible, ¿no? Pero supongo que será difícil sin los ingredientes adecuados, ¿no? Los tenemos. ¿Sí? Claro, en Almugi. Las fuentes de leche. Con magia podemos convertir la leche de las fuentes en queso. Sí. Eso sí que lo podemos hacer, bárbaro. Perfecto, Oliver. Vamos a nuestro mundo. Sí, vamos directos a las fuentes de leche y probamos. Están en la plaza principal de Almugi. ¿Dónde estaba Horacio? Exactamente. ¿Qué, no? Que siempre me equivoco cuando voy a... Madre mía. Madre mía. Venga, vamos para allá. Vamos a las fuentes de leche. Madre mía, fuentes de leche en vez de agua. Hombre, yo soy más fan de las fuentes de agua, la verdad, ¿vale? No os voy a mentir. Soy más fan de las fuentes de agua que fuentes de leche, pero vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, dinero, bien. Por favor, Oliver, corre más rápido, por favor. Vale, pues vamos a esta, a esta de aquí al lado. A ver. Sí, a esta. Vale. Aquí. Hola. Así que estas son las fuentes de leche, caracoles. Es leche de verdad, leche auténtica. De calidad, o sea, de calidad. Claro, la leche más fresca y hermosa que hay. Y como hay tanta, puedes intentarlo todas las veces que quieras, hasta que salga bien. ¿Intentarlo? ¿Tú crees que no lo podré hacer, verdad? No es eso lo que quería decir. Venga, concéntrate en fabricar quesos. ¿Tú sabes cómo se hace el queso? Claro, se calienta leche, se añade limón y sal, y luego retiras la capa sólida de arriba, que se convierte en queso. Bélgame, un experto quesero. A ti seguro que no te la dan con queso, ¿eh? Solo necesitas el hechizo adecuado. Claro, voy a echar un vistazo. Vale, había que utilizar un hechizo, pero no sé qué hechizo. ¿Qué hace? Eso no, quita. Eso no, remedio, no, ábrelo todo, puente, telequinesia, no, farol mágico, crear un imó, un fertilizante, no, restauración, no, un festín, festín, claro, la comida, vale. Es que no me acordaba de esta... De esta... De esta... De este hechizo. Mira, funciona, ni el truco de la almendruca. Sí, Oliver, eres todo un mago. Seguro que si te empeñas puedes hacer dulces y pasteles. Oh, ¿sabes lo que me apetece? Basta ya, estoy intentando concentrarme. Basta ya, estoy intentando concentrarme. Eh, mira el tamaño de esa cosa y también has hecho unos dulces. Eso ha sido culpa de Estela. Ah, a que a ti también te apetecía. No deberías distraer a alguien que está intentando lanzar un hechizo. Oh, no te pongas así. Venga, vamos a ver a la Bacalifa. Nuestro regalo es un poco desproporcionado, pero no creo que importe. Cuanto más grande mejor. Un súper regalo que cero. Vale. Súper grande, vamos. O sea... Hola, mira, yo tengo el quesito. Buenos días a todos. ¿Cómo puedo seros de utilidad? Señora Abdul, hemos traído queso para darle a la Bacalifa. ¿Queso? Albricias. Pensaba que no quedaba ni una pizca en toda la ciudad, en toda la zona. La Bacalifa nunca tiene suficiente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo te has enterado? Es un secreto que solo conocen quienes trabajan en palacio. No importa. Tienes razón. En su majestad es una gran miradora del queso en todas sus formas y colores. Seguro que le concede audiencia a cualquiera que lo obsequie con queso. ¡Sígueme rápido! ¡Sígueme rápido! ¡Sígueme rápido! ¡What a dear, sweet child! ¡Bring it to us now! ¡There's a good boy! ¡Please! ¿Huh? ¿You want me to take it to her? ¡Quickly now, young man! ¡Bring it to us! ¡Hurry! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Muy bien, mua, mua! Magnanimous cowlifer, if you continue to eat so prodigiously, I fear you may burst. Abul, we are hungry. Your request does not go unheard, Mujesti, but I fear for your bovinities well-being. That there is one utterly broken heart. What? But... She might not look broken-hearted, but depending on which bit of heart is missing, all manner of weird things can happen. See, what her Mujesti is lacking right now is a drop of restraint. Restraint? That's right. And without it, she can't control the urge to stuff her right royal face. We won't be getting any favors out of her until we've sorted this out. You mark my words. Okay. So we need to find some restraint somewhere, huh? There's quick of you, Ollie boy. You have been paying attention after all. Let's go then, shall we? Please, you must do all you can to help her Mujesti. Okay. Os acabáis de quedar flipando, eh? Con que Idripi diciendo, no, nos ha salido un queso bastante desproporcionado, pero bueno, no pasa nada. Y en realidad era chiquitito. ¿Moderación, eh? Estela, ¿se te ocurre alguien a quien le sobre moderación? Pues déjame pensar, tiene que haber alguien Podemos usar el relicario para buscar a alguien, pero esta ciudad es enorme Pero vamos primero con los tenderos Buena idea, Drippy, los tenderos conocen a todo el mundo y además se enteran de todo Estupendo, vamos a preguntar por las tiendas ¿Sí? ¿De verdad? Vaya, vaya Así que entraron en palacio, ¿eh? ¿De qué hablaron? Vale, manténme informado de lo que pasa dentro ¿Y mi dinero? No te preocupes, tendrás tu recompensa la próxima vez que nos veamos, te habré conseguido algo decente ¿Te refieres a que lo robarás? No, no, no seas lerdo, es una forma de hablar Céntrate en tu trabajo, ¿quieres? Cuento contigo, eres mis ojos y mis oídos, no me decepciones Ah, ah, ¿qué será ese pillín? Vale, pues tenemos tres puntos azules Así que vamos primero, era aquí Esta era la buhonera, ¿no? La buhonera ¿Era esta? O ella no era Sí, es ella, es ella Eh, venga Quiero hablar contigo Eh, bueno Qué pregunta tan rara Eh, no sé qué, no sé cuál, no sé qué Vale, absolutamente nada Tenemos que llegar a la estrella, obviamente, ¿no? Pero, mmm... Vamos a ir hablando con los demás, que no pasa nada Eh, sí, era aquí Y también en donde dormir Tú, 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 tú Hola Sí, no sé qué, no sé cuándo Ajá, ajá, muy bien, ok, gracias ¿De paso tienes alguna misión, ya que estoy aquí? ¿Alguna casería? No, eh, no tengo recompensas Vale, estupendo Vale, ahora vamos a ir En vez de ir para la... la estrella ¿No? Que es la misión principal Eh, vamos a ir a... A ver a la chica ¿Estará el cuadro colgado? El cuadro que se parece a Estela Su nariz, al parecer A ver, ¿está el cuadro? Sí, está el cuadro aquí Pobre Estela, en serio Hola, sí, no sé qué Tal, tal, eh, ah, ah, ah Ok Eh... Vale, esta lo sabe Pero habría que pagarle Pero, obviamente, te voy a pagar para dormir ¿Vale? Y vamos a dejar el capítulo aquí Ajá, ajá, muy bien, gracias Y ya, en el próximo capítulo, pues Vamos a hablar Porque al parecer Eh... tiene... Eh... está descorazonada ¿Vale? Por eso decían de que comía Absolutamente a todas horas Incluso comía durmiendo ¿Vale? Que fue lo que dijo... ¿Cómo se llamaba? Al... Al... Albuq Era... Al... Albuq De todas las ciudades De casi todas las ciudades No de todas Pero es cierto que... O en todas Era en todas Exactamente no estoy segura Pero sí que en la mayoría de las ciudades Vamos a encontrarnos a Horacio Y Horacio, pues Nos dará, pues Algún... Eh... Algún... Algún... ¿Cómo se dice? Algún cuento O nos dará alguna otra cosa Y nosotros tenemos que averiguar algo Porque él nos hará siempre una pregunta Nosotros tenemos que responderle Y nos dará hechizos Que, obviamente, esos hechizos Nos ayudarán, pues A lo largo de nuestra historia Aunque es cierto que... Que sus hechizos Con la historia principal No nos ayudarán Pero es cierto que con misiones secundarias Sus hechizos Pues sí nos va a hacer falta Porque así a lo mejor Resulta que no completamos Lo de Horacio No pasa absolutamente nada Ni tampoco cambia Lo que es la historia principal ¿Vale? Porque lo de Horacio No es obligatorio Es como... Es... Es... Es algo secundario ¿Vale? Pero que está bastante interesante Y también el señor Ese... Que nos manda a capturar Únimos para él Investigarlo A ese señor Lo veremos en todos lados Porque obviamente Nos va a decir Que capturemos a ciertos Únimos Y tendremos que llevárselo Eso es... Eso sería, pues Para conseguir... Yo eso lo haré Obviamente fuera de cámara Porque es simplemente Para conseguir sellos Y conseguir un poco de... De guiles ¿Vale? Nada más Pues bueno gente Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y por supuesto Os invito a continuar Con esta aventura ¿Ok? Así que eso es todo por hoy amigos Bye bye